El filme Rogue One, a Star Wars Story, que se estrenará a finales de 2016 y cuenta con la actuación del mexicano Diego Luna, tiene un nuevo tráiler que deja ver a Darth Vader, el icónico personaje de esta saga considerada de culto. En el adelanto puede observarse cómo Gene Erso comienza a reclutar al grupo de valientes héroes que se enfrentarán a la estrella de la muerte, entre ellos al capitán Cassian Andor, personificado por Luna. Rogue One, a Star Wars Story, es un spin-off de la saga Star Wars, la cual está situada de manera cronológica entre los episodios 3 y 4 de la franquicia. Naughty Mix.